¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el oeste de Rosario, estamos en la calle de Liniers, fíjate lo que es el piso, Domi. Da escalofríos ver el piso totalmente cubierto de manchas de sangre, las manchas de las víctimas tratando de arrastrarse, de escapar de este perro que atacaba todo lo que se movía. El perro lo único que quería era atacar. Nadie entiende bien cómo fue el primer ataque. Estamos hablando de un domingo, doce y media del mediodía, los vecinos que salían a hacer alguna compra, que iban a comprar algún repuesto, una canilla, y que de pronto se encuentran con este perro que atacaba absolutamente a todos. Y donde vos mires, vas a ver las señales de lo que estaba ocurriendo, tanto en las heridas que tuvo el animal, pero sobre todo en las heridas de las víctimas, a las que sacudía como papeles. Yo quiero hablar con a quien muchos llaman El Ángel. Dice que él te llaman El Ángel porque sos quien terminó por intervenir y quien pudo ponerle fin a esto que era una verdadera locura. ¿Con qué te encontraste? La verdad que sí. Creo que, bueno, Ángel, soy un bendecido de haber podido estar en el momento justo y ayudar a la gente. Vos me contabas fuera de cámara que además no tendrías que haber estado acá. No, era mi idea de franco. Sinceramente no es nada armado, pero yo venía por calle Pellegrini y me equivoco de calle y doblé en Liniers. Que me enojé conmigo mismo, digo, tenía que seguir, ¿por qué doblé? Y bueno, termino en Liniers y Mendoza, veo varias personas en la esquina, pensé que era un robo. Digo, bueno, me voy a arrimar para colaborar, a ver qué había pasado. Me voy acercando, estaciono en doble fila, pongo balizas y veo a Ariel, el muchacho, uno de los muchachos, lo veo con una pala discutiendo con otra persona, que era Héctor. Y Héctor tenía el perro, y digo, bueno, hay una discusión por una mordida de... Está el dueño con el perro, mordió a un vecino. O sea, había uno que lo trataba de tener. Héctor lo tenía en el medio de la calle, sí, lo sujetaba de atrás. Y Ariel, que estaba a los gritos, llaman a la ambulancia, llaman a la policía. Entonces me bajo de mi auto, un teléfono en mano, digo, yo voy a llamar a la policía y yo llamo a la ambulancia, quédense tranquilos. Un montón de gente, corrían para todos lados. Y ahí veo salir de una casa a un muchacho con vendadas a su mano, corriendo para... Desesperado, creo que se subió en auto y se lo llevaron al carrasco. O sea, la gente se escapaba de acá, lastimada. Sí, sí, era una... Creo que yo llegué, en ese momento que llego ya había varios heridos. Y veo un asabeiro, una chatita, veo una persona ahí arriba, un hombre, me acerco y veo que la pierna estaba destrozada. Destrozada, muy lastimado. No soy médico, pero vi que como que el hueso, hubo una fractura expuesta y varios cortes. Entonces ahí llamo al 107, llamo al 911, me atiende el 911, le indico el lugar, lo que había pasado. Corto, llamo al 107, sigue la ambulancia. Y la doctora, en línea con la doctora, le voy indicando cómo estaba esa persona. ¿Y qué pensaste? ¿Que ya estaba controlado, digamos, que el ataque había terminado? No, pensé que estaba controlado porque Héctor, que es un vecino, del nombre mayor, lo tenían sujetado y yo no sabía quién era, pero vi que lo tenía controlado. Yo, la verdad, bien. Y veo que el perro, hablando por teléfono con la doctora, veo que el perro como que se desvanece. Pero no, retomó fuerza, los zafa de Héctor, y ahí le pego el grito al perro y se enceguece conmigo. Me empieza a correr. A todo esto, la llamada con la doctora del CIE activa, nunca corté, habrá escuchado todo. Empiezo a correr y digo, bueno, me salto a la Sabero, arriba de la chata, de la caja. Salto arriba de la chata, que estaba la otra víctima ahí, no recuerdo el nombre, y el perro salta también atrás mío. ¿Se pide dentro de la camioneta con el herido, con vos? Sí, sí, salta conmigo. Me tiro de la chata, se tira el perro también, era conmigo. Y digo, bueno, voy para mi auto, que estaba a dos metros. Llego con lo justo, porque pensé que me agarraba, llego con lo justo, me meto y meto la cabeza en el auto. Me tira un tarascón y con la puerta, le aprieto el cuello y ahí me deja. Cierro la puerta y digo, bueno, ya está. No, no terminó ahí. No, no, no terminó ahí. Me dejó a mí y lo ataca Héctor, que estaba cerca de la chatita de la Sabero. ¿Y ahí tomás la determinación de usar el arma? Lo ataca, lo agarra de la pierna, lo tira al piso y vi que los amarreaba con un papel, la fuerza que tenía impresionante. Entonces digo, hasta acá llegamos. Digo, tengo que agarrar el arma y hacer algo, porque fueron 10 segundos que saltaba sangre para todos lados. Me bajo con una pistola y bueno, busco un punto de no lastimar a Héctor, de no matar al animal. Le busqué la cadera y de que no lastimara a otra persona. Así que el primer disparo en la cadera. ¿Cuántas veces disparaste? Que yo recuerdo entre 3 y 4. Porque el primer disparo no lo suelto. ¿Y el perro seguía atacando? Me lo seguía mordiendo a Héctor, sí, sí, sí. Le efectuó otro más, creo que en la panza, en la costilla, no recuerdo bien. Y ahí lo suelto. Cuando lo suelta, era conmigo, era un mano a mano. Y me empieza a correr y yo, que pare, que pare. Y me corría, me corría, me tiraba mordiscones y veo que pasaba gente y buscaba de buscar a otra persona más. Y entonces ahí efectuó un tiro, creo, en la pata. Y seguía corriéndome, atacándome, hasta que le apunté a la parte de la boca y ahí como que se desvaneció un poco. Nelson, vos me querías preguntar algo. Sí, sí, el relato es impactante. Vos estuviste con la veterinaria que la atendió al perro, porque tras esta descripción uno se pregunta cómo está el perro, cómo resistió. Es inmortal. Bueno, van a ver la nota, la acabamos de grabar hace un ratito nada más. Van a ver la entrevista que hicimos hace, nada, hace menos de media hora. Y el perro ha salido del pronóstico reservado que tenía. Pero van a escuchar al doctor justamente cómo es la evolución del perrito. Esto pasaba hace minutos nada más. Vamos. Hace una hora más o menos, ya tomó agua, comió un alimento todo diluido. Entonces, estamos muy preparados para creer que mañana la justicia decidirá a dónde tiene que ir. A veces la pregunta siguiente, el perrito se recupera, su salud se recupera. Pero este perrito es recuperable en términos de que sea una mascota, de que esté con gente. Es que yo diría que esto nunca fue la palabra de una mascota. Son animales con un carácter muy firme. De mi boca nunca van a escuchar de que esta es una raza peligrosa. No, no. Si son peligrosos los dueños, no los perros. Porque, ¿qué puede hacer un perro de, ustedes lo acaban de ver, de este tamaño, suelto en la calle, sin nadie que lo contenga? Entonces, estamos hablando de tenencias irresponsables. Pero ahora el juez decidirá si esto vuelve al mismo hogar de ellos o va a un centro municipal que donde hacen una rehabilitación un poco de la conducta. Por supuesto que no va a ser un perro para cualquiera. Acá confundimos nosotros que hay una raza para todas las personas. No, hay un perro para cada persona. No, no. No hay una raza universal ni esas razas que son para chicos. Todo es un folclore que gira alrededor de eso. Igual que estos perros tienen una mordedura en forma de tenaza, de prensa. Tienen una mordedura como cualquier perro. Lo que pasa es que tienen una gran potencia en las mandíbulas porque por supuesto es un músculo más hetero. Están preparados para una alimentación mucho más resistente. Pero el animal, la falla está en la crianza. Bueno, es muy interesante lo que dice el veterinario. Y el perro que estaban viendo es el perro protagonista de toda esta pesadilla. Martín, que vivieron varios vecinos. Con algunos pudiste hablar. Sí, exactamente. Pudimos hablar, Domi, con algunos de los vecinos que fueron atacados. Uno de ellos es Héctor, este hombre que era mordido y zamarreado por el perro. Pero además déjame que te diga algo, Domi, porque me parece que es clave. La información que nosotros tenemos a esta hora es que hay vecinos que dicen que alguien pasó con una camioneta, algunos la identifican con una Renault Duster, y que abrieron la parte de atrás y tiraron el perro a la calle. Y que ese perro es el que termina generando el desastre. Porque una de las preguntas que todos hacen acá es cómo nadie del barrio identifica al perro. Cómo nadie sabe en qué casa vivía el perro y aparece esta línea para investigar. Creen que lo pueden haber tirado desde un vehículo. Pero como bien vos decías, nosotros pudimos hablar con algunos de los vecinos víctimas de este ataque y ellos lo cuentan de esta manera. Pasaba con la chata y veo que estaba el hombre este, le tironeaba a la campera y no se la daba el hombre. Y en un momento el hombre le tira una patada, el señor cae entre la chata y el cordón de la calle. Y bueno, ahí es cuando le muerde la pierna. Y yo a todo esto fui, agarré una escalera que tenía en la chata, una escalera de chapa, y trataba de empujarlo al perro. Y cuando le empezó a morder la pierna, le pego con la escalera. Y bueno, ahí el perro lo suelta al hombre y se viene encima mío. Primero me muerde la mano y después, bueno, yo como que trastabillo y me muerde la pierna. Cuando me muerde la pierna, le meto los dedos en el hocico para que no pueda respirar y le abro la boca y lo pude tener unos instantes ahorcado con el collar de espalda. Pasa que nadie se animaba también a acercarse, así que en ese momento como que lo tiro al perro y entro corriendo a la casa justo acá del vecino. Agarré mi vehículo y me fui hasta la casa de mi suegro y mi mujer me llevó al hospital para que me atiendan. Muy bien, Martín. Muchísimas gracias. Es una historia impactante y además que marca la responsabilidad de quien tiene una mascota y sobre todo un perro de estas características. Muchas gracias, Martín. Hasta luego.